¡Qué bonito! ¿Este qué es? 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 ¿Eh? ¡Qué bonita! Ahí, acá en frente, en frente del arco grande. Pero para arriba, para arriba. ¿Esta es la panza del pez? No, este es el caviar. ¿Este es el pan? Juan. ¿Ese es el pan? La hueva del pezado. ¿Esta es el pan? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ese es el pan? ¿Qué? ¿Se había dejado ir? ¿Cómo? ¿Este mismo? ¿Ese es el pan? ¿Ese lo sacaron temprano, hijo? Sí. Alentrón, casi. En la vuelta que dimos, cuando veníamos de allá, que ustedes estaban ahí en el bungee. Ahí para acá, ahí lo prendimos también. Y ahí para acá, nada. ¿Qué? Bueno, a checarlo. Pues hay un chingo de lanche, pero no trae nada, eh. Le dije a mi jefe, le digo, no, se me hace que no hay. Y apenas dice, vamos a ir para allá. No. 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 Wow. No. ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no.